hola y bienvenidos a su canal bc learning yo soy elena y les compartiré tutoriales sobre salud vida dietas recetas terapias y belleza reutiliza tus pantalones jeans o vaqueros y elabora el juego tres en raya y reúne lo siguiente un pantalón jean o vaquero en desuso moldes de juego tres en raya tela tocuyo o lienzo y surtidas color entero o con diseño cantidad necesaria hilos para bordar colores sugeridos crema o blanco o caramelo o mostaza o cobre o azul aguja número 18 también para bordar tijera para tela napa siliconada cantidad necesaria botón de madera cartón o cartulina lápiz o tijera o cuchillo empecemos a jugar para realizar este juego tres en raya ustedes deben reciclar un pantalón jean que tengan en desuso les recomiendo que para este proyecto siempre en pantalón ya que la tela es un poco más delgada a diferencia de una casaca si es que también la tuvieran en desuso pueden combinar diferentes tonos de pantalones jean que ya no utilicen pero también les he sugerido que puedan combinar con otro tipo de tela yo en ese proyecto he utilizado la tela tipo lienzo o tocuyo como la conocemos en mi país pero también ustedes pueden emplear otro tipo de tela también en algodón color entero o con diseño ya de selección de cada uno de ustedes y como ustedes quisieran presentar este juego de tres en raya que es un juego de mesa muy entretenido para compartir en familia o en alguna reunión de amigos aquí yo les muestro las telas que empleado para este proyecto este es la tela de tocuyo o lienzo que le he combinado con pantalón jean yo estoy empleando lo que vendría a ser la pierna del pantalón en la que vamos a emplear para realizar este proyecto que es un azul oscuro ya que es un regalo para un caballero he empleado este tono de jean luego tenemos también nuestros moldes de nuestras fichas de tres en raya que la deben descargar de todas nuestras redes sociales al igual que el tablero para este juego también está en nuestras redes sociales luego lo voy a explicar cómo van a elaborar el tablero ustedes descargan lo imprimen y los transfieren a una cartulina o algún cartón que ustedes tengan para que sea su molde y puedan calcarlos en las telas para realizar su juego ahora lo que vamos a hacer es transferir nuestros moldes a nuestra tela de pantalón jean para realizar las fichas de nuestro juego primero voy a transferir los cuadraditos que es 7 x 7 para este juego se necesitan nueve fichas cuadradas ahora lo que vamos a hacer es colocó mi molde de cartulina ya que tienen que ser piezas dobles 2 cuadrados de 7 centímetros por 7 para cada ficha son 9 lo colocó sobre mi pedazo de tela jean y con la ayuda de un lapicero si ustedes tienen algún plumón o algún lapicero o lápiz para tela también lo pueden usar lo que hacemos es marcar por el revés así ahí tenemos transferido nuestro molde y lo que vamos a hacer ahora es cortarlo yo les recomiendo que la tijera que empleen para tela sea exclusivamente para sus telas no utilicen la misma tela con la que cortan papeles o cartones a su tela porque se pierde el filo y así concluimos con el corte de nuestro cuadrado de nuestra o nuestra ficha reservamos aquí están las dos piezas como les dije es pieza doble luego para las figuras que van sobre nuestras fichas que es esta aspa o este círculo lo he puesto en telato cuyo o tío lienzo y los voy a transferir con un lápiz acá ya transferí la figura circular ahora en la que es el aspa la coloco y empiezo a marcar al momento de cortar ustedes muevan la tela no retiren la tijera cuando estén cortando y así les va a salir un corte parejo ya que es una figura circular ahora para el centro lo voy a doblar a la mitad y voy a cortar y así les queda su figura circular ahora vamos a recortar nuestra aspa cortes rectos no retiren la tijera de la tela giren la tela y así hasta concluir con el corte de nuestra figura acá la tenemos nuestras figuras elegido para bordar hilo en color crema y también en este color tipo caramelo para el tablero que luego se los voy a explicar una vez que nosotros ya tenemos nuestras figuras vamos a empezar con el armado de nuestras fichas voy a elegir mi figura circular la reservo esta para otra ficha la voy a ubicar al centro y lo que vamos a hacer es borrar bordarla para este proyecto yo he elegido bordar el punto cadena o cadeneta ustedes pueden elegir otro tipo de punto punto atrás punto tallo punto máquina o también si es que no quieren ustedes bordarlo pueden también coserlos a máquina quienes tienen pueden emplearlo también para que sea un poco más rápido para realizar este proyecto ahora les explico acá ya inserte mi hilo nuestra aguja para bordar número 18 o número 20 también pueden elegir que tienen el ojal grande para que puedan insertar y es pequeña y tiene punta el bordado de nuestra figura lo voy a realizar por el centro de la figura nada más una sola pasada que es una sola ida una vez que ya inserté mi aguja voy a dar una pequeña lazada y sujeto con mi dedo pulgar el siguiente el hilo sujeto suavemente con la mano izquierda y con la mano derecha deslizó mi aguja con el hilo suelto ahora el pulgar izquierdo y se formó nuestra cadena nuevamente vuelvo a insertar saco una distancia vuelvo a dar una lazada sujeto con mi pulgar izquierdo suavemente y con la derecha deslizó mi hilo y acá tienen otra cadena y así sucesivamente siguiendo todo el contorno de nuestra figura igual posteriormente en otra ficha vamos a hacer con el aspa que va a ser una x al centro aquí en un paso más avanzado acá tengo otra ficha acá está ya abordada nuestra aspa y ya empecé a abordar todo el borde de nuestra ficha cuadrada lo que vamos a hacer es bordarlo lo que nos queda pendiente también en punto cadena porque lo vi más decorativo y lucía mejor mis fichas con este punto como les repito pueden utilizar otro tipo de bordado también otra puntadas que ustedes dominen o les agrade más cuando llegamos o terminamos de bordar el tercer lado de nuestro cuadrado así dejamos está nuestro cuarto lado abierto porque vamos a empezar a rellenar yo en este caso he pedido napa siliconada pero si ustedes desean también pueden rellenarlo con algodón o con retazos también de tela es poco el relleno porque las figuras no van a salir tan rellenas así ya es suficiente y una vez que hemos terminado estamos conformes con el relleno no la cantidad de relleno que hemos puesto ahora lo que hacemos es cerrar nuestra ficha y esto es lo que tienen que hacer en cada una de ellas para tener nuestro juego de mesa tres en raya vamos concluyendo con el bordado de nuestra ficha llegamos acá al final hacemos un pequeño nudo lo que hacemos es introducir nuestra aguja y luego lo vamos a retirar por cualquier lado así y aquí cortamos y listo ya tenemos nuestra ficha para nuestro juego de tres en raya acá tenemos nuestro juego completo y he combinado la que hemos realizado ha sido con fondo jean de tela de nuestro pantalón jean la que combina es la tela tocuyo o lienzo y de cada figura también hemos empleado nuestra tela de nuestro pantalón jean para el tablero lo que hice fue crear una cuadrícula que tuvieran nueve espacios de cada uno siete centímetros los he decorado también con retazos de tela jean de siete centímetros y los he bordado con el punto cadeneta tanto en el color crema como el color caramelo que aquí los tengo en color caramelo y el color crema y todo está sobre bordado sobre la tela tocuyo o lienzo para que este juego lo podamos desplazar de un lugar a otro lo que hice fue bordarle un botón de madera y crearle un hojalillo en el mismo tocuyo que lo he bordado con el punto cadeneta en tono crema que coloco las figuras en el interior y lo cierro así y lo puedo desplazar luego lo abro con las fichas en el interior y podemos pasar un grato momento en familia o con amigos en alguna reunión esta es una opción que puede ser regalada a una persona en especial por la combinación es un regalo masculino pero ustedes también pueden variar los colores de tela o el jean que ustedes tengan en casa en desuso les recomiendo que se producen pantalón más no casaca porque es muy grueso eso haremos otro tipo de proyecto agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros vídeos compartan los más de sus fotografías de sus proyectos de para compartirlos en nuestra sección de artistas fantásticos síganos en redes sociales no se olviden descargar nuestros moldes que están en todas nuestras redes sociales y realicen este juego 3 en rayo muchísimas gracias